Adiós al príncipe de la canción. El mexicano José José murió el sábado en Florida, Estados Unidos, a los 71 años. El anuncio fue hecho por familiares y el gobierno mexicano. José Rómulo Sosa, autor de canciones como Almohada, Amar y Querer o El Triste, es considerado uno de los intérpretes más exitosos en lengua hispana, con más de 100 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. El cantante tuvo problemas de alcoholismo y adicciones y al final de su vida un cáncer de páncreas minó su salud.